¿La Dinastía Kim? ¿Quién será el próximo líder de Corea del Norte? Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, y son muchas las preguntas que se ciernan sobre él. Una de ellas es cómo, cuándo y por qué se traspasa el poder de un líder a otro. Hoy les contamos la línea de sucesión de la Dinastía Kim. La República Popular de Corea está liderada por la Dinastía Kim desde 1948, tres años después de que Japón dejara de dominar su territorio. Al principio, con Kim Il-sung se regía como los países tradicionales comunistas, es decir, rechazaba la sucesión hereditaria. Pero con el paso del tiempo, el poder de su familia se impuso en la sociedad norcoreana, y los Kim rompieron lo establecido en el marxismo-leminismo, y establecieron como eje neurálgico el poder de su linaje. Esta nueva forma de poder familiar cobró fuerza en 1994, cuando a Kim Il-sung le sucedió su hijo Kim Jong-il durante su mandato. El culto a la familia se extendió de manera exponencial, y mediante la propaganda y también la represión, se consiguió no solo implantar una imagen de nación unifamiliar, sino también una idea de familia nuclear, en la que el líder norcoreano es el padre, el partido es la madre, y los extranjeros personas ajenas. O sea, nacionalismo puro y duro. Kim Jong-un se hace con el liderazgo tras el fallecimiento de Kim Jong-il en 2011. Ya no había dudas, su sucesor debía ser uno de sus hijos, y Kim Jong-un fue nombrado líder supremo de Corea del Norte. Según estas creencias, casi celestiales, todos los miembros de su familia pertenecen al linaje Peactu, el nombre del pico más alto de la península coreana, y que, según la tradición, es el lugar donde nació el padre del actual dictador. Desde entonces, pese a algunos altibajos y varias luchas de poder, dentro de la familia y del partido, el principio básico de sucesión no se ha cuestionado. El poder recae en la familia Kim. Por ello, es más que probable que la persona elegida para relevar en el cargo sea de sangre Kim. Estos son los posibles candidatos. Un hijo. Un heredero masculino proporciona la línea de sucesión, digamos, más convencional, aunque no es oficial. Como casi todo en Corea del Norte, hace falta tener el visto bueno del poder político y estar capacitado para el cargo. Algo que sucedió con Kim Jong-il, quien antes de convertirse en líder, tuvo que demostrar su valía y competir contra otros candidatos de su familia. Y finalmente, le ganó la partida a su tío, su hermano mayor. En función de este último ejemplo, Kim Jong-il tendría opciones de ocupar el cargo, aunque los que saben del asunto prácticamente lo descartan. Su padre nunca habría confiado en él, debido a su amor por la música, su nulo interés por la política y su estilo de vida. Poco compatible con el fuerte apego a las tradiciones. Su hermana, aunque Corea del Norte se caracteriza por tener una dura élite patriarcal, Kim Jong-il suena como posible candidata. Sin duda, es una de las caras visibles de la política norcoreana. Asistente personal del líder y la mujer más poderosa del país. Ocupa el puesto de primera jefa adjunta del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores, el mismo departamento en el que comenzó a trabajar su padre, Kim Jong-il. Pese a que su carrera ha sufrido varios altibajos en los últimos años, ha participado en eventos trascendentales de política exterior, como las dos cumbres de Kim Jong-un, con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los Juegos Olímpicos de Invierno que Corea del Sur organizó en 2018. Hasta aquí llegan los candidatos de la familia para ser el supremo líder norcoreano. ¿Crees que llegó el fin de la dinastía Kim? Escríbenos en los comentarios.